Las infantas Margarita y Pilar, duquesa de Soria y Badajoz respectivamente, mantienen desde hace años su rutina vacacional. Sus centros de operaciones son Estoril para la primera y Mallorca para la segunda. Las dos abren las puertas de su retiro y los hijos se van turnando. En el caso de la hermana mayor de don Juan Carlos resulta más complicado adecuar las fechas porque su descendencia es amplia. Los únicos que no se instalan en el domicilio familiar de la matriarca en la urbanización Sol Mallorca son Beltrán Gómez Acebo, su mujer Andrea Pascual y el bebé. Una razón operativa ya que la familia de Andrea tiene casa en la isla. El resto ajusta las vacaciones y, en último caso si no hay sitio, se acopla en los barcos y villas de los amigos. El próximo 30 de julio, la infanta Pilar cumplirá 82 años y es posible que lo festeje en su casa mallorquina como ya lo hizo cuando celebró sus ocho décadas de vida con un almuerzo que se alargó hasta la cena. Entonces acudieron los reyes eméritos juntos, la infanta Elena, sus hijos Froilán y Victoria, y el rey Felipe, que asistió en solitario y que volvió a Madrid esa misma noche. Esta vez será distinto porque no es una celebración con número redondo y por lo tanto la fiesta tendrá un perfil más bajo. La duquesa de Badajoz suele encontrarse en agosto con Carmen Cervera, que la invita a navegar en el Matamua, el impresionante barco que utiliza la varonesa como residencia de verano. En la época en la que vivían sus maridos, Luis Gómez Acebo y el varón Thyssen, las salidas eran más frecuentes. Eini Thyssen y Tita eran propietarios de Calcio Lindiano, un palacete que vendieron por un millón ochocientos mil euros. Los Thyssen se desvincularon de la isla. Muchos años después fue Borja el que decidió pasar sus vacaciones en Baleares. El chico eligió Ibiza. La infanta Pilar no suele prodigarse en fiestas sociales y tampoco acude al Club Náutico cuando se celebra la Copa del Rey de Belán y tampoco figura en el listado de la recepción institucional en el Palacio de la Almudaina, donde están invitados la clase política y la sociedad civil. La tía de Felipe VI forma parte de la familia del rey pero no tiene presencia pública y tampoco la quiere, salvo como presidenta de la asociación Nuevo Futuro. Su actividad veraniega está más centrada en los nietos y en su grupo de amigos, que suelen organizar reuniones más reducidas en sus villas. Por su parte, la duquesa de Soria y su marido, Carlos Zurita, eligieron hace años disfrutar de sus vacaciones en Estoril. En esta localidad portuguesa vivieron los condes de Barcelona con sus cuatro hijos el exilio. Para Doña Margarita es un lugar lleno de recuerdos. Allí pasó su adolescencia, su juventud, su puesta de largo y celebró su boda con el doctor Zurita, que ha sido su compañero de trayectoria vital. El matrimonio nunca ha dado que hablar, mantienen un perfil bajo y son una pareja muy querida. Hasta que se jubiló, Carlos Zurita fue jefe del servicio de la Escuela Nacional del Tórax. A Doña Margarita su ceguera no le ha impedido desarrollar una actividad profesional y lúdica como la de cualquier otra persona. Es presidenta de la Fundación Duques de Soria y colabora de una manera activa con UNICEF y con diversas fundaciones como la de la ONCE, la Española del Corazón y la de la Hemofilia. Aprendió a montar a caballo y a navegar. Habla varios idiomas y le entusiasma todo tipo de música. Acude con su grupo de amigas o los de sus hijos a los conciertos que se organizan en el recinto Casino de Storil, tanto de música clásica como electrónica o pop. Toma el aperitivo en el Hotel Palacio Storil y en el Intercontinental, desde donde se divisan atardeceres de película. Para los duques de Soria este será un verano especial. Hay un nuevo miembro en la familia, Carlitos, su único nieto, que se ha convertido en el centro de atención de la familia. María Zurita que hasta ahora repartía las vacaciones entre Palma, el Norte y Storil pasará la mayor parte de sus vacaciones con sus padres. La infanta Margarita y el Dr. Zurita están felices en su nuevo papel de abuelos. Gura en el listado de la recepción institucional en el Palacio de la Almudaina, donde están invitados la clase política y la sociedad civil. La tía de Felipe VI forma parte de la familia del rey pero no tiene presencia pública y tampoco la quiere, salvo como presidenta de la asociación Nuevo Futuro. Su actividad veraniega está más centrada en los nietos y en su grupo de amigos, que suelen organizar reuniones más reducidas en sus villas. Por su parte, la duquesa de Soria y su marido, Carlos Zurita, eligieron hace años disfrutar de sus vacaciones en Storil. En esta localidad portuguesa vivieron los condes de Barcelona con sus cuatro hijos el exilio. Si, en último caso si no hay sitio, se acopla en los barcos y villas de los amigos. El próximo 30 de julio, la infanta Pilar cumplirá 82 años y es posible que lo festeje en su casa mallorquina como ya lo hizo cuando celebró sus ocho décadas de vida con un almuerzo que se alargó hasta la cena. Entonces acudieron los reyes eméritos juntos, la infanta Elena, sus hijos Froilán y Victoria, y el rey Felipe, que asistió en solitario y que volvió a Madrid esa misma noche. Esta vez será distinto porque no es una celebración con número redondo y por lo tanto la fiesta tendrá un perfil más bajo. La duquesa de Badajoz suele encontrar en agosto con Carlos Zurita. Para Doña Margarita es un lugar lleno de recuerdos. Allí pasó su adolescencia, su juventud, su puesta de largo y celebró su boda con el Dr. Zurita, que ha sido su compañero de trayectoria vital. El matrimonio nunca ha dado que hablar, mantienen un perfil bajo y son una pareja muy querida. Hasta que se jubiló, Carlos Zurita fue jefe del servicio de la Escuela Nacional del Tórax. A Doña Margarita su ceguera no le ha impedido desarrollar una actividad profesional y lúdica como la de cualquier otra persona. Es presidenta de la Fundación Duques de Soria y colabora de una manera activa con UNICEF y con diversas fundaciones como la de la ONCE, la española, las infantas Margarita y Pilar, duquesa de Soria y Badajoz respectivamente, mantienen desde hace años su rutina vacacional. Sus centros de operaciones son estoril para la primera y Mallorca para la segunda. Las dos abren las puertas de su retiro y los hijos se van turnando. En el caso de la hermana mayor de Don Juan Carlos resulta más complicado adecuar las fechas porque su descendencia es amplia. Los únicos que no se instalan en el domicilio familiar de la matriarca en la urbanización Sol Mallorca son Beltrán Gómez Acebo, su mujer Andrea Pascual y el bebé. Una razón operativa ya que la familia de Andrea tiene casa en la isla. El resto ajusta las vacaciones Carmen Cervera, que la invita a navegar en el Matamua, el impresionante barco que utiliza la varonesa como residencia de verano. En la época en la que vivían sus maridos, Luis Gómez Acebo y el varón Thyssen, las salidas eran más frecuentes. Eini Thyssen y Tita eran propietarios de Calcio Lindiano, un palacete que vendieron por 1.800.000 euros. Los Thyssen se desvincularon de la isla. Muchos años después fue Borja el que decidió pasar sus vacaciones en Baleares. El chico eligió Ibiza. La infanta Pilar no suele prodigarse en fiestas sociales y tampoco acude al Club Náutico cuando se celebra la Copa del Rey de Bela ni tampoco figura.